Chicos, bienvenidos una vez más con Guda. Hoy vamos a hacer la review de esta carta que estás viendo en pantalla, Thiago Silva, fin de una era. Bien chicos, salieron los TOTS Ultimate, los mejores, obviamente, de sus respectivas ligas. Y también van a estar incluyendo a los SBCs fin de una era. En esta ocasión tenemos a Thiago Silva y tenemos a Felipe Anderson. Uno cuesta 470k, que es Thiago, y Felipe unas 130, 150, más o menos por ahí. Pero bueno chicos, Thiago Silva, un defensa central bastante bueno, es top. Los links son impresionantes solamente por ser de la Premier y brasileño, pero este Thiago estará al nivel de los mejores, ya que hay una estadística que no me termina de convencer de todo. Si ves en el tema del ritmo, tiene aceleración 80. Y bueno, en una zancada chicos, si llegan a encontrarlo mal parado, pues se lo pueden comer muy fácilmente. Pero eso lo voy a platicar en el tema de la review. Chicos, Thiago Silva, lo probé más de 7 partidos en la jornada de FUT Champions. Y pues nada, mide 1.83 de altura, una estatura bajita para la posición del defensa central. World Cranks no perfectos, tienes elevado, elevado. Veremos si ese ofensivamente alto en el ataque va a ser una negativa, ya que puede estar subiéndose demasiado y puede perder fácilmente su posicionamiento tan especial que tiene Thiago. Ahora tenemos un combo de 3, de skills y de pedébil, como posiciones, como estilos de juego chicos. Tienes como plus, anticipación, mapache, encarador y cabezazo potente, como base, intercepción, bloqueo, agresivo, juego aéreo y acrobático. Pero en fin chicos, que pasen los clips y empecemos la review de Thiago Silva. Muy bien chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que pasó en la misma carta de Thiago Silva. Pero, primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser Sombra. Bien chicos, este SBC me gusta demasiado. Tiene un rendimiento bastante meta chicos, tiene links extraordinarios por ser de la Premier League. Y además Thiago es un jugador bastante querido. ¿El precio lo veo mal? Ay no chicos, por 450k. Si tú sabes grindear muy bien, máximo dos horas con que le des al grindeo, obtienes el SBC de Thiago Silva. Y lo saben muy bien los que sí saben grindear perfectamente. Pero bueno, Thiago Silva chicos, un rendimiento de lo más meta. Pero también está en una posición muy competida. Alternativas como Konaté, Koundé, Araujo, Rudiger, Sergio Ramos, Pistec, Lucio, Ferdinand, Marquinhos, Renard, Bastoni. Vaya cuantos dije. Pues, son defensas centrales que también tienen un rendimiento de lo más espectacular. Aquí, pues la incógnita ya sabes cuál es. Thiago Silva, ¿contra qué cartas es mejor o es peor? Pero bueno, eso lo voy a estar discutiendo chicos, mientras hablemos de la carta del brasileño. Así que, sin más preámbulo, la review de Thiago Silva. Primero, el tema del ritmo. Me gusta. No es un defensa central que lo llegas a encontrar lento. Exceptuando cierto tipo de escenario chicos. ¿El por qué? Mira, tienes dos estadísticas muy desequilibradas. Una aceleración de 80. Es muy pobre chicos. Muchísimo, sobre todo a la altura del juego en la que estamos. Pero, tienes un sprint casi perfecto de 98. Claro que compensa chicos, de vez en cuando la aceleración. Sobre todo, a la hora de alcanzar a delanteros y extremos muy veloces. Por ejemplo, un Giroud, un Drogba. Extremos estilo Garnacho, Dianney, Sané, Kylenempe, Vinicius Jr. Es compite muy bien. Muy, pero que muy bien. Pero chicos, no te voy a engañar en decir que la zancada no se llega a sentir algo marcada. Sobre todo, en los escenarios muy comunes de ver. Por ejemplo, si tú usas a los laterales para atacar. Y sabes que en los contraataques, los extremos y delanteros centros. Pues, es bastante común que le compitan en cuanto a la velocidad a los defensas centrales. Y si este tiene una zancada muy pobre, pues fácilmente se van a ir de ellos. Y te voy a decir el porqué. Y lo vas a ver constantemente en los clips. A lo mejor a mí me puedes tomar por loco, pero ve los clips chicos. Imaginemos que, no sé, el extremo, un Garnacho. Ya está empezando a sprintear chicos. Y un mediocampista o el mismo lateral le mandó un pase filtrado. Ya sea por abajo o por arriba. Si Thiago Silva no está al nivel del jugador que empezó a correr. Sino más bien está aquí. Y aquí está el jugador. Pero como este ya tiene una carrera muy constante. Pues, él ya va a estar corriendo así chicos. Tun, tun, tun. Y cuando Thiago Silva apenas de la zancada, como es muy pobre, va a hacer esto. Obviamente, el sprint lo va a ayudar y lo va a alcanzar. Pero cuando lo alcance, ese jugador o una de dos ya está en tu área listo para definir o dar el pase final. Y de plano ahí vas a sentir la aceleración muy marcada chicos. Así que ten un poco de cuidado en este aspecto. Si juegas con la 4-3-2-1, trata de poner a Thiago Silva que ocupe la otra posición del defensa central. Que él no cubra esa posición ausente del lateral que sube. Mejor usa un defensa central que tenga una zancada más explosiva, ¿sabes? Pero bueno. Tema de la distribución chicos. Espectacular. Muy, muy buena. Una de las mejores que he probado. Yo sé que no tienes ningún playstyle base en cuanto a la distribución chicos. Pero las estadísticas están muy por encima de la media. Tienes una visión de 91, doble 97, pase corto y pase largo. Y una excelente curva de 73. Al punto que quiero llegar es que los pases a los laterales, a los pivotes e incluso los extremos o los cambios de banda a banda los hace bastante top chicos. Me gustó demasiado la distribución del brasileño. En el aspecto del dribbling chicos, un defensa central universal. Bastante fácil de utilizar por el playstyle plus de encarador. Porque tienes buena estatura chicos para ser un defensa central bastante técnico. Con o sin el balón en los pies en el abardo del regate. Vamos a poner que se siente muy estilo a Locundé, Saliva, Rudiger. Que te permiten incluso ser un defensa central bastante agresivo. Porque si llegan a quitarse a Diego Silva de por medio. Él va a ser un 180 impresionante para que rápidamente recupere esa posición o ese hueco que dejó. Y así pues que sea casi imposible burlarse una vez más a Diego Silva. Se siente mejor en el aspecto del regate. Obviamente que el mismo Lucio, que un Bistec, que Renard incluso chicos. Es un defensa central que a mí me gustó demasiado en este apartado. Defensivamente, vaya, tiene animaciones espectaculares chicos. Muy pero que muy buenas. Mejor que Marquinhos, que Renard, que Koundé, que el mismo Rudiger. Chicos, este Diego Silva defensivamente está al nivel del Bistec, del Lucio, de Company, de Sergio Ramos. Es una carta muy automática a la hora de hacer la entrada por el PlayStation Plus de Mapache chicos. Pero algo que me encantó de Diego Silva son las intercepciones y el bloqueo. También la percepción de defensa. Vaya, es que todo me gustó chicos. Es muy 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 bueno defensivamente. Es de lo mejor que he probado. A lo mejor no lo pondría como top 5, pero vaya que sí supera muchísimo la media. Físicamente, ¿qué me pareció? Mira, en el primer choque va muy bien. O sea, de vez en cuando sí llega a robar el balón mediante la fuerza. Pero contra delanteros centros no tan fuertes. Vamos a poner como un Julián Álvarez. Como un Lacazette. Como un David. Pero si se llega a enfrentar a los mejores en el aspecto físico. Como Erling Haaland, Sorlott, Drohba, Lewandowski, Giroud chicos. Se lo papean demasiado. Me enfrenté a dos Giroud chicos. Y no, 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 no. Físicamente no podía, Diego Silva. ¿Por qué? Por la altura chicos. Mi 2.84 es bastante bajito. Sí se llega a sentir también en el juego aéreo. Yo sé que tiene una estadística sobresaliente en el aspecto de la fuerza que es 96. Pero la altura es un penalizador chicos. Pues que sí le afecta demasiado a Diego Silva para que no se sienta brutal en el aspecto de la fuerza. Como defensas centrales estilo Vistek. Lucio, el mismo Virgil van Dijk. Ahora, el juego aéreo es un problema. Sí, no te voy a mentir chicos. Mide un 84. Tienes un playstyle base de aéreo. Y un salto bastante bueno de 95. Pero nada que ver con Sergio Ramos, con el Vistek, con Koundé, con Araujo. No chicos, hay que tener un poquito de cuidado en este aspecto. Pero nada, vamos al tema de conclusiones para ver qué defensas centrales son mejores o peores. En conclusión chicos, Diego Silva. Un SBC bastante bueno por 450k. Un rendimiento espectacular de lo más meta. Y por supuesto, ya hablando un poquito en que contra qué defensas centrales quitaría para poner al mismo Diego Silva. Bueno, estarían cartas como Koundé, Rudiger, Araujo chicos, lo quitaría. Contra Conaté también lo quitaría. Ya defensas centrales espectaculares chicos. De lo mejor, estamos hablando de lo top, top, top. Lucio, Company Fantasy, Bastoni, Elvistek, Sergio Ramos, Río Ferdinand. Ya son defensas centrales que yo no quitaría para poner al mismo Diego Silva. Pero bueno, mira, el brasileño chicos, sí supera a muchísimas opciones, ¿sabes? Y es lo que me encanta. Es un excelente SBC. Ya te dije, nada más hay que tener un poquito de cuidado en el tema del ritmo. Por la velocidad chicos, la zancada en el escenario. Digo que te expliqué demasiado en la review. Presta mucha atención, no trates de ser muy agresivo porque contra delanteros y extremos veloces chicos, se lo pueden papear. Cuidadito. En el tema de la distribución, espectacular. Es muy, muy, muy bueno. Dar el pase al lateral, al pivote o al extremo. El dribbling, es universal esta carta chicos, nada que ver en cuanto el regate como el Vistek, como Virgil van Dijk, Lucio. No chicos, es muy fácil de controlarlo. Los movimientos cortitos, los movimientos muy, muy bruscos, los hace excelente. Me encanta el regate de Thiago Silva. Defensivamente, vaya, unas animaciones espectaculares chicos, muy automático. El playstyle plus de Mapache se siente extraordinario. En cuanto a animaciones defensivas, pues sí es mejor que Koundé, que Araujo, que Rudiger, que Konate chicos, que Renard. Está al nivel del mismo Virgil van Dijk, de Lucio, de Maldini chicos. Es muy, muy, muy bueno Thiago Silva. Físicamente, no es tan fuerte. O sea, sí gana a delanteros centros que tengan un body type average, como David, Julian Álvarez, Ham, Morgan chicos. Pero ya contra los top, 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 Giroud, Lewandowski, Zorlott, se lo papean. Yo te dije, por el tema de la estatura de un 84. El juego aéreo es bueno, pero yo tendría mucho cuidado. Sí lo acompañaría con un defensa central que sea bastante bueno en este apartado. Pero bueno chicos, por 470k, obviamente que te lo recomiendo demasiado. Y sobre todo si necesitas los links de la Premier League. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero te ha gustado los clips. Mi nombre de comentar y de ver al mismo Thiago Silva. Me ayudas muchísimo dejando like, un comentario. Suscríbete en la parte de abajo. Te dejo en mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos vemos en la siguiente review. Se despide tu amigo Buda y que te bendiga Dios.